Un nuevo programa justo en el mes, en el día en que se cumple un mes de la gestión de Javier Milei. Es difícil sintetizarla en una palabra. Y seguramente, quizás, son los 31 primeros días que nos han mostrado fotos de lo que puede ser la película que vamos a empezar a vivir, donde vamos a ser protagonistas, querramos o no, somos protagonistas. Un Milei que, insisto, como decía ayer, en la primera temporada de estos 31 días, en el primer mes, jugó demasiado. Ahora, repasemos, si les parece, este primer año de Javier Milei. Porque no solamente hablar de Milei habla de su gestión de gobierno, sino que también habla de cómo la oposición se está parando frente a esta gestión de Javier Milei. Bueno, bienvenidos, bienvenidas a Sirvar para los débiles. Fueron 31 días donde el miedo que nos generaba la campaña se empezó a ver en hechos concretos. 31 días en donde el Estado de Derecho ha sido violentado. Ha sido violentado desde la expresión, desde la palabra, pero también desde los proyectos de ley. Fueron 31 días en donde la microviolencia, la podemos llamar de esta manera, se fue metiendo en cada uno de los rincones de nuestra realidad. ¿Por qué? Porque el ajuste al que nos empujó Caputo por orden de Milei, o nos empujó Milei por orden de Caputo, qué sé yo. Nos empujó a pequeñas situaciones diarias de violencia. Porque, a decir verdad, cuando uno va a ver el precio de los medicamentos en las farmacias y cómo aumenta diariamente, algo de esto estuvo repasando a Anabella Sánchez estos días, vemos que ahí hay un hecho de pequeña violencia, pequeña o no tan pequeña. Cuando uno tiene una imposibilidad de comprar un medicamento porque el dinero no le alcanza, ese momento es un momento de una enorme violencia. Porque no puedes cuidar tu propia salud genera violencia. Y porque la imposibilidad de que vos puedas comprar esos medicamentos no es a partir de una necesidad de la macroeconomía, sino a partir de unos pocos que pensaron de un gobierno un negocio para otros pocos. Porque en la Argentina, en estos 31 meses de Milei, lo que quedó claro es que no hacía falta un ajuste. No hacía falta un ajuste para el trabajador y la trabajadora. Sin embargo, ajustaron. Ajustaron por ideología, ajustaron por adoctrinamiento y ajustaron para hacer el negocio que vinieron a hacer, que no es otra cosa que un saqueo para la mayoría de argentinos y argentinas. 31 días en donde quedó claro que vos podés mentir para hacer una campaña, podés decir cuanta pavada se te ocurra y después, apenas en 31 días, demostrar todo lo contrario. Y saben qué, no pasa nada. O a priori no pasa nada. Fueron 31 días donde el gobierno, a partir de sus amenazas, a partir de sus mentiras, a partir de la presión de su ley ómnibus, a partir de ese decreto que pone en riesgo el Estado de Derecho, nos hizo y nos hace vivir todas las emociones habidas y por haber. Pero todas las emocionalidades que son del mundo de lo negativo, el miedo, la bronca, la desazón, la desilusión, porque nada, ni de lo que hacen, ni de lo que proponen, ni de lo que dicen, está en función o viene de la mano con una promesa de que pronto estaremos mejor. Sin embargo, en estos 31 días todavía hay mucha gente que sigue creyendo que esto es necesario. Que es necesario llegar al límite de la misma democracia, poner en discusión la propia Constitución, sin decirlo, ser autoritarios en los mecanismos de discusión legislativa, casi tener una mirada soberbia frente a la sociedad y frente a otros dirigentes. Y todo eso empieza a ser parte de lo natural. Me parece que lo que dejan estos 31 días no tiene novedad en términos de qué modelo de país quieren. Lo decíamos durante la campaña, lo decíamos antes de la campaña. Lo que sí tiene como novedad es esta instancia en donde parece que no hay ninguna posibilidad que esto se detenga con los instrumentos que hoy están sobre la mesa. Porque no hay un registro desde el oficialismo de lo importante del rol opositor. Y esto es lo básico de la democracia. Hoy tuve la posibilidad en la radio de hablar con el Intendente de Ensenada, con Mario Seco. Me decía algo muy interesante, tan de sentido común. Me decía, a nosotros nos exigen que hay que garantizar gobernabilidad, decía el Intendente Seco. Y está bien. Hay que garantizar gobernabilidad y nosotros tenemos que respetar el voto popular a mi ley. Ahora, yo tengo que hacer respetar, decía Seco, el voto de los ciudadanos y ciudadanas de Ensenada que me votaron a mí. Claro, parece que la única gobernabilidad o que el único respeto es al voto presidencial y no al voto de los gobernadores como el de Axel Kicillof que ganó con comodidad la provincia. O el voto de un Intendente como Seco. La gente votó a determinados intendentes, a determinados gobernadores, porque creen en un modelo de país o en un modelo de provincia o en un modelo de ciudadanía que le piden a ese Intendente que lo haga cumplir, a ese gobernador. Ahora, cuando ese voto, que es tan legítimo como el de mi ley, choca porque uno tiene unos intereses y otro tiene otro, claro, seguramente va a prevalecer el más fuerte que es el del Ejecutivo Nacional. Ahora, si lo veo desde el respeto al voto y desde las garantías de gobernabilidad, no debe ser el Ejecutivo quien debe garantizarle que las Intendencias y las gobernaciones que fueron elegidas con un sentido político puedan gobernar. Bueno, en estos 31 días se demostró que por lo menos hasta hoy lo único que importa, lo único que vale es todo lo que está en torno a lo que construyó mi ley. Por eso será que hoy el Ministro del Interior, Franco, que está tan opurado a este gobierno por meterle a la ley ómnibus por el DNI, todo tiene que ser ahora, todo tiene que ser así como está, que el tipo en un momento dijo bueno, yo me voy a comer, la verdad que tengo hambre, se levantó y se fue. Y Leandro Santoro le reclamaba que se quede, que discuta. Cuneo Libarona, sin ir más lejos, ayer estuvo hasta las 11 y media de la noche hablando, la comisión, después si está de acuerdo con lo que dijo, es otra cuestión, pero estuvo. No, Franco se levantó y se fue porque tenía hambre, qué sé yo. Ahora, esos pequeños gestos que vemos hablan de una manera de gobernar, hablan de una manera de gestionar y hablan de una manera de mirar al otro, al otro dirigente político opositor, al otro ciudadano. Nadie con un mínimo de sensibilidad, nadie con dos dedos de frente puede decirte que en 45 años vas a ver los primeros resultados cuando seamos como Irlanda o en los 15 años. Entonces la verdad que me cuesta encontrar algo positivo de estos 31 días del gobierno de Milaí. ¿Teníamos miedos que sean autoritarios? Son autoritarios. ¿Teníamos miedo de sus rasgos fascistas? Tienen rasgos fascistas. ¿Teníamos miedos que no toleguen la democracia? Están demostrando que no toleguen la democracia. ¿Teníamos miedo que nos vuelvan a ajustar, que nos vuelvan a endeudar? Si hay un acuerdo con el fondo, ahora lo vamos a charlar, que llegó Caputo, uno de los grandes responsables del primer gran entendimiento del fondo del gobierno de Macri. Todo lo que temíamos que iba a suceder, sucedió. Y la realidad es que ya sé que en noviembre no estábamos bárbaros y este país no era Disneylandia, pero lo que sí sé es que hace 31 días que vivimos peor. Y no voy a caer en la lógica de negar todos los procesos anteriores, lo que fue el gobierno en el Frente de Todos y lo que fue el gobierno en Mauricio Macri. Pero sí digo que hace 31 años vivíamos peor, 31 días, perdón, vivimos peor. Que en esos 31 días parece que se nos han convencido que esto es inevitable. ¿Y saben qué? Es profundamente evitable. Porque esto, como dijimos en cuanto Caputo anunció las medidas, hoy, 31 días después, lo repetimos. Esto no es un ajuste para equilibrar la economía argentina. Esto es un saqueo para beneficiar a unos pocos. Esto es lo que estamos viviendo. Esto es lo que descubrimos en 31 días. ¿Qué sigue? No tengo idea. Dependerá de lo que pase con esta ley catastrófica para la democracia que es la ley Omnibus o este decreto de necesidad y urgencia que es un disparo al corazón de toda una sociedad y sobre todo de sus derechos. Bienvenidos y bienvenidas a Sin Lugar para los Débiles. El cambio que el presidente prometió en campaña y que lo está llevando a cabo y que la gente lo votó por eso. Es decir, hoy realmente el mundo y nos pasó también en las discusiones con el fondo está mirando eso. O sea, entienden que el presidente está yendo por el camino correcto que ha tenido un enorme coraje para hacer medidas digamos de shock e inicialmente sin perder tiempo dada la urgencia y la necesidad de cambio. Está muy claro que la sociedad acompaña esto y en verdad digo la duda de muchos es si los políticos van a estar a la altura de las circunstancias. 4.650.000 millones de dólares que lo toman para pagar su propia deuda es una estafa descomunal al pueblo argentino. Estamos haciendo un argentinazo cultural en todo el país. Córdoba, La Plata, Verazategui, Quilmes, Florencio Varela, en todos lados hay gente en todas las plazas, en todas las calles. Entonces, dense cuenta muchachos, a la política argentina les digo, por favor, tengan criterio, criterio, júntense, hagan una asamblea como corresponde, vengan a la calle a pelear con la gente. Estamos acá peleando por nuestros recursos, recursos naturales, por favor. Viene por todo, entonces, la lucha es total por todo, pero ahora para defender la cultura argentina, obviamente. En particular por la cultura. En particular por la cultura, pero es por todo. No al DNU, no a la ley ómnibus, no a toda esta política de avasallamiento, de vender a la patria. Acá para defender nuestra democracia, nuestra argentina que es tan maravillosa. Este, y bueno, que se vaya a mi ley. La verdad, quiere arrasar toda la Argentina. No le importa como jubilada, imagínate. No le importa la educación, no le importa la salud, no le importa nada. Quiere vender toda la Argentina. Este, y bueno, por eso estoy acá. Tengo 82 años, tengo nietos, bisnietos, y acá estoy con mi cacerola de 2001. Esta nueva ley y este DNU, a mí no me parece libertad, la verdad. Y me parece que hay que defender lo que es la verdadera libertad. ¿Qué es esto? No, la gente manifestándose por lo que cree y hay que cuidar mucho la cultura porque es la historia y lo que hace a un país para mí. Y yo amo mi país y quiero cuidar su cultura. Te emociona también un poco estar acá. La verdad que sí. Pero me parece que es lógico, ¿no? Que nos emocionemos. Y bueno, seguiremos acá hasta que, hasta que nos echen básicamente. Y ahí mismo también presentaremos Batalla. Bueno, muy buenas noches, ¿cómo les va? Anabella Sánchez, ¿cómo va Jorge? ¿Cómo va Mariano? ¿Cómo va señor Facherman? Un mes, el primer mes, qué lindo. ¿La pasó bien este mes? Ah, cómo, uno tiene la sensación que está como, ¿no? Más vivo. Claro, uno va a comprar el pan, vale el doble que el día anterior. Es una cosa de sorpresa permanente. Sí, muy bien. Bueno, ¿cómo evalúan estos 31 días de gobierno en Milena? Mirá, hay una cosa que dijo recién el ministro de Hacienda que me parece clave, ¿no? Él dice había una necesidad imperiosa de hacer un shock rápido y ese shock supone un ajuste. Ahora, ese ajuste no lo pagan los sectores más concentrados de los cuales Caputo es miembro e integrante. de hecho, se redujeron aproximadamente, según las consultoras entre, desde que asumió mi ley, entre el 18 y el 25% del salario hasta el día de hoy tomando en cuenta los aumentos sobre todo de la comida, de los bienes básicos, de la energía, etc. Ese 25%, es tan importante explicar esto, ¿no? Ese 20%, 18%, lo pagaron también los sectores más acaudalados. ¿Ellos también perdieron un 18% de su rentabilidad, de sus beneficios, de sus ganancias? No. No solamente no lo perdieron, sino que acá viene la cuenta más importante, el 18%, 20% que perdieron los trabajadores, lo ganaron ellos. Y esto es lo que la gente tiene que entender. El concepto de ajuste en la teoría neoliberal siempre lo pagan los sectores más pobres y beneficia a los sectores más ricos. Y esto es lo que obviamente Caputo defiende. Mariano. Me ponía a pensar recién en dónde habrá quedado en el arcón de los recuerdos de la Argentina ese contrato electoral implícito y muchas veces explícito por el cual cada gobierno debería convalidar la idea de que sus electores y la población en general estén mejor que antes. Y acá la verdad que es una reversión de esa tesis. Acá todos los días es un poco peor o mucho peor. los vaticinios pasan de malísimos a catastróficos por parte de las propias autoridades. Las proyecciones más optimistas de los funcionarios son nos va a ir horrible y va a doler mucho. Pero bueno coincido con Jorge ¿no? Evidentemente no a todos les duele de la misma manera. La frazada en este país no es corta para todos y me da la impresión de que esta jactancia que ha mostrado Luis Caputo y muchos de los otros funcionarios mencionando una y otra vez que esto es lo que se votó esto es lo que ha pedido el electorado no toma en cuenta dos cosas en primer término por supuesto aquellos que no lo votaron que son igual de argentinos que los que lo votaron y en segundo lugar que esa opinión no es lineal ni mucho menos y que de aquí al 24 por lo pronto cuando sea el paro nacional y hacia adelante en febrero en marzo vamos a notar este empeoramiento en las condiciones de vida de los argentinos y creo yo que muchos van a recordar que los argentinos estamos lejos de ser un pueblo manso. Bueno yo ahora quiero escuchar Ana pero después quiero abrir una pregunta en función de porque es como que el diagnóstico lo tenemos todos muy claro el tema es cómo se sale de esto cuando vos ya tenés cuando la oposición se empieza a achicar a ver en términos de representatividad hoy hasta hoy la Unión Cívica Radical está con un pie más en pos de ser oficialismo que de ser oposición los partidos provinciales que tienen sus representantes muchos no sabemos Pichetto muchos no sabemos entonces hasta ahora lo que tenés claro como oposición es Unión por la Patria de frente a izquierda entonces me quiero preguntar porque es como que el diagnóstico de lo que vivimos ya está bueno cómo se empieza a salir de esto cómo se empieza a reconducir a este gobierno y un poco también referencia a eso qué importante la otra vez lo hablábamos también la pata política para frenar por ejemplo una ley como la ley ómnibus que no paramos de escuchar en este caso hace minutos nomás al ministro Caputo decir que si no se vota la cosa va a ir mucho peor ayer escuchamos a Dorni decir que por ejemplo los dólares aumentan porque hay peligro de que no salga la ley ómnibus una amenaza tras otra después otro punto interesante de la conferencia de Caputo en dos momentos colegas le preguntaron cosas muy concretas en especial a Caputo en referencia a por ejemplo existe también algún tipo de medidas para mitigar lo que es este ajustazo y la caída por ejemplo de los sectores populares y la clase media no respondió segunda pregunta qué va a pasar con los jubilados que en este momento la ley ómnibus frena lo que es la movilidad jubilatoria van a perder frente a la inflación dijo esta fórmula no sirve pero dijo cómo y de qué manera se va a poder recuperar el salario de los jubilados digo en todo este tipo de cosas cuando se empieza a indagar por algo también es Turcén y Caputo no van a la comisión y por eso no dan respuesta es muy interesante Ana porque la imagen que queda claro es que acá no hay red quiero decir la red que te ponen cuando caes no acá no hay red entonces nos están empujando a un lugar sin ninguna red es el ajuste por el ajuste mismo el recorte del Estado por el recorte mismo con esto que decía Jorge alguien se lo lleva lo que nos está sacando no se pierde en el camino ¿no? ahí alguna canastita fue construida alguna canastita cae y no cae tampoco por casualidad ahora nos están dejando sin red cuando vos cuando lo escuchás a este mamarracho de Adorni es decir bueno hace unos días le preguntaban ¿y puede ser el kilo de carne a 20 mil pesos? no vamos a intervenir nosotros en los precios flaco somos seres humanos los que comemos carne digo es el país que vos en teoría formás parte de un gobierno que va a conducir sus destinos entonces digo no hay una red de contención y el gobierno no la piensa o sea es realmente frase trillada si las hay es realmente la ley de la selva a mí me duelen mucho los testimonios de los medicamentos hoy me pasó una experiencia fui a comprar algo a la farmacia y había una señora al lado mío pidiendo y le pide al muchacho que en vez de darle como decía la receta un medicamento que traía 20 pastillas le dijo no deme hay una caja más chiquita así de 10 ah no me de el de 20 deme el de 10 porque a mí me dijeron que ya pudo empezar a tomar medio por día ¿vieron la sensación de que nadie que estaba ahí le creía? porque tuvo la necesidad de aclararlo ¿por qué tenía necesidad de aclarar? sí pero pensemos también pensemos que hay no solo y esa gente termino con esto perdóname y esa gente está tirada así a la deriva y hace lo que puedas no hay red para nadie digo porque no solo está a la vuelta de la esquina y va a suceder necesariamente un agravamiento de las condiciones de la pobreza sino que bueno sabemos que en la Argentina la pobreza se mide por ingresos con lo cual el solo avance de la inflación la disparada la devaluación etcétera etcétera de las condiciones de las condiciones que va mucho más allá de las cuestiones de ingreso va en el acostumbramiento de aquellas personas que como decía el actual vocero hacen una sola comida diaria aquellas personas que dejan de ir al médico porque saben que van a tener un copago o van a tener que abordar un monto ridículo aquellas personas que dejan determinadas costumbres sanas porque no les alcanza para tenerla y eso es algo mucho más difícil de mensurar en términos de vida en términos de expectativa de vida en términos de años de vida pero que sin lugar a dudas también va a tener un efecto de mediano y largo plazo muy sostenido en la Argentina y eso es algo que alguien debería llamarle la atención a Javier Milé en algún momento yo quisiera terminar un poco con todo este pesimismo mandarle un abrazo fuerte a Javier feliz primer mes y uno muy especial un beso muy grande a Victoria ya va a llegar tu momento Ana vos decías algo hace un rato vos decías algo en relación a cierta lógica de intimidación y de amenaza y hoy cuando Caputo anunció el acuerdo con el fondo cumplió esa norma claro porque él venía hablando la importancia de que salga la ley Omnibus que se está tratando en este momento en las comisiones y cuando hace mención a esta ley dice lo siguiente en referencia a si la ley no se vota Sara como digo creo que es una muy mala noticia no solo para mí sino para todos los argentinos eso no implica que volveríamos a la meta de déficit de 0.9 que tenía la administración anterior nosotros estamos comprometidos a cumplir con esa meta y aún si la ley no pasara bueno extremaríamos los recursos de alguna manera para para cumplirlo porque como dije de vuelta en mi primer discurso esa es la raíz del problema en Argentina y en el fondo todos lo sabemos bueno ahí está aparte Caputo no tiene pasado no se hace cargo de nada de lo que hizo antes de tomar estas medidas pero que es mentira que todos lo sabemos está mintiéndonos en la cara Caputo porque en ningún momento y a mí lo que más me molesta de toda esta situación y no es siquiera una molestia personal en términos políticos es no es ni siquiera el cinismo no es ni siquiera la mentira violenta en la cara de todos los argentinos es la falta de creatividad es la ausencia absoluta de una mirada estos que se dicen meritócratas y que se dicen que van no sé esos términos mindfulness y estudian un montón de cosas ven el como se llama el pensamiento lateral jamás van al pensamiento lateral son unos burros que hace 300 años piensan lo mismo que creen que el mundo no cambió que es el mismo mundo que cuando había esclavismo y son burros y son bestias pero tienen plata déjame agregar una cosita con respecto a esto esto que dijo acá hay un parentesco un parentesco muy fuerte con una famosa amenaza de Macri cuando perdió las elecciones inicialmente que decía bueno la culpa es de los votantes que en realidad llevaron a que crezca el dólar y había una cosa y otro momento famoso de Mauricio Macri cuando diciendo yo puedo ser muy terrible y muy mal puedo hacer mucho daño puedo hacer mucho daño bueno esta lógica de la perversión de castigar a la víctima es típica de los modelos obviamente patriarcales fundamentalmente tenían la pollerita corta etcétera tiene como búsqueda básicamente disciplinar hacer terrorismo simbólico a la población portate bien aprobame esto porque si no te voy a retorcer el pescuezo muchísimo más yo creo que eso es preocupante porque en realidad la sociedad tiene que entender que estos tipos no vienen a solucionar los problemas a la gente sino a maltratarlos y a disciplinarlos por eso debe haber pocas frases tan estúpidas como cuando dice ay bueno si a mi ley le va bien nos va a todos bien no todo lo contrario pero por eso también hay una idea alrededor de la ley ómnibus que nadie sabe del todo realmente qué significa digo hay un montón de cosas que para mí 665 artículos que son leyes cada uno de ellos y hay un montón de cosas que para mí fueron empujadas como para hacer un poco de ruido y que estemos desatentos a cosas realmente importantes en esto la transferencia de recursos todo lo que tiene que ver con el blanqueo todo lo que tiene que ver con la modificación de los bienes personales hay un montón de puntos el robo de 75 mil millones de dólares del ANSES las privatizaciones de más de 41 empresas del estado digo un montón de puntos cruciales y después vamos a desglosar los que tienen que ver directamente con tu bolsillo en este caso concreto y ellos instalan la idea de que si no sale la ley ómnibus este país no se va a recuperar más y encima de todo y cierro con esto vos mencionabas los 31 días te están diciendo una y otra vez que recién dentro de 15 años se van a empezar a ver las mejoras vuelvo a lo que decía Mariano una persona que recién nace hoy que a los 15 años va a empezar a poder sacar la cabeza y ver si puede desarrollarse en este país o no la gente está dispuesta a esperar 15 años este maltrato esa es la pregunta los que sobrevivan claro si antes es así espantoso me dijeron que usted tenía un análisis sobre los 31 días de por supuesto que no es semejante al que hacen ustedes pero creo que lo podemos reducir en cuatro palabras en realidad tres que hemos escrito y una que me imagino DNU FMI los perros y Karina no podemos dejar afuera Karina pero no queríamos estar embarazada Karina no sé mío no es habría que preguntarle Javi no no digo porque la ve todos los días debe saber pero a lo que iba a lo que iba es que la Argentina últimamente para mí es como que tiene destino de baño de restaurante ¿no? está de fondo a la derecha y aquí es nuestro destino y bueno se van a hacer muy lindos negocios lástima por la gente que creen que vinimos a gobernar ¿que vinimos a hacer negocios? no vinimos a claro Elon llamó dice quiero del litio Elon no te vamos a dejar sin el litio dice la gente queremos comprar terreno en el sur la Patagonia es muy linda queremos establecer algún nuevo país y comprá cuando hay negocio hay vida ¿no? y qué es lo que importa en la vida tener bienes de mejor calidad a menor precio qué religión ni nada bueno Ana seguimos sí seguimos un poco con el recorrido en referencia al anuncio del ministro de economía hace unos minutos me acordaba del archivo de no hace mucho tiempo de Javier Milet donde le preguntaban cómo sería el vínculo con el fondo ¿lo quieren escuchar? a favor vamos con el fondo monetario se plantearía se plantearía de modo duro para negociar pero es que a ver vos te te sentás ahí a negociar porque estás entregado porque tenés déficit fiscal y no querés ajustar nosotros justamente lo que queremos hacer es un ajuste que es mucho más duro que el del fondo por lo tanto no sería un problema para nosotros ¿puede repetir ese concepto? porque digo estamos en medio de un ajuste usted dice que sería más fuerte el ajuste bueno pero todo lo que pasa es que tiene que ver con la connotación que se le da al ajuste y quién paga el ajuste esto es muy importante ¿los jubilados? ¿bajarían las jubilaciones? no no bueno ahí seguimos movernos un poquito estábamos muy quietos a ver me gusta esto el primer mes de mi ley mirá que detalle hicimos acá un homenaje con las velitas y en los globos hay síntesis de lo que de lo que fue este mes ¿no? bueno un poco de lo que veníamos hablando lo que es en este momento la ley omnibus que sabemos que tiene varios puntos no todos de ellos son conocidos sí, muchos son discutidos es verdad también que no todos los ministros fueron a la comisión a discutir estos puntos recordemos que la ley omnibus por ejemplo avanza con lo que es la movilidad jubilatoria permite el blanqueo de capitales las reformas de bienes personales también todo lo que tiene que ver con la privatización de las empresas del Estado entre tantas otras cosas cuando vos ves las palabras por separado así como están es una buena síntesis porque a ver lo podés lo podés relacionar todo ¿no? el blanqueo para quién es me lo pregunto corregime si me equivoco bueno para las personas que pueden blanquear 100 mil millones de no 100 mil dólares básicamente tras las argentinas sin ningún tipo de punitorio bien no deja de ser no deja de ser cierto negocio puede ser o cierto favor transferencia de recursos como decía Jorge transferencia de recursos las privatizaciones es la venta de lo público a manos de sectores económicamente poderosos que se terminan quedando con las empresas del Estado con el discurso también de que las empresas del Estado siempre pierden plata muy interesante hoy la doctora Julia Estrada diputada hablando y mostrando casi todas las empresas del Estado como fueron las ganancias de los últimos tiempos porque se instala la idea de que las empresas del Estado lo único que hacen es perder plata y no sirven absolutamente para nada y no es cierto pero digo aquí tenés el blanqueo que favorece algunos sectores de poder económico las privatizaciones también el tarifazo también porque como decía Jorge a ver nosotros no lo pagamos pero alguien se lo lleva este tarifazo y por algo en medio de todos estos globitos que contienen por supuesto mucho de lo que está dentro del DNU y la ley Omnibus aparece la criminalización de la protesta es que vos no podés aplicar llevar a cabo todo este tipo de medidas si no es criminalizando la protesta voy a hacer hincapié en el DNU porque la ley Omnibus también lo que hace es hacer referencia al DNU o sea lo deja fijo este DNU DNU de desregulación de la economía por total arrancamos en diciembre con todo lo que tiene que ver con libertad para los precios ya sabemos cuánto vienen aumentando las prepagas todo lo que tiene que ver con el combustible ni que hablar la comida y etcétera etcétera porque van a seguir subiendo bien y todo eso con un objetivo que es el objetivo que expresó mi ley ni bien asumido que es el de la estanflación una inflación que va creciendo y un consumo que se va a caer porque insisto el otro día hacíamos la síntesis Ana nosotros tenemos vamos a pagar más tarifas vamos pagando más los medicamentos estamos pagando más la comida va a aumentar la medicina prepaga aumenta la nafta te aumenta todo y para aquellos que tienen pymes o para aquellos que tienen esas pequeñas empresas además van a tener que aumentar el salario de sus trabajadores y al mismo tiempo con esta inflación les cae el consumo y al mismo tiempo con las importaciones abiertas les va a entrar todo de afuera a menor precio entonces esto es lo que sintetiza un primer mes con un final catastrófico un primer mes que lo podemos tomar de la calle ese termómetro del que hablamos siempre quieren escuchar este recorrido que hicimos de diferentes voces de cómo fue este primer mes de Javier Milay escuchamos estábamos hablando sobre el primer mes de gobierno cómo lo estás viviendo y más o menos nosotros estamos medio ajustados y nosotros alquilamos y ahora se nos va a 70 y estamos viendo qué hacer porque no alcanza la plata ahora sacamos sacamos el cable y bueno y el internet yo hoy tuve que dar de baja el teléfono de línea porque no lo puedo solventar y lo tenía de toda la vida el teléfono de línea de toda la vida y lamentablemente no tuve que venir a dar de baja nosotros no somos la casta somos los laburantes igual que ustedes vos te ponés a pensar la gente que nos puede pagar cómo hace el tipo que nos puede comprar darle al hijo un kilo de pan y hablar como ustedes decían sin tema remedio no es un tema menor yo tomo dos remedios que los dos remedios valen 54.000 decir que yo me quedé con la obra social y tengo los remedios al 100% entonces yo sí pero te imaginas este no me lo dé aquel deme una tirita y necesito tomarlo todos los días él no vino por la casta vino por los trabajadores vino por la gente que menos tiene y menos recursos tenemos yo soy uno sinceramente a veces me da cara de llorar lo puedo vivir así fui a la farmacia a comprar remedio ¿sabes qué tuve que hacer? comprar un blister de cada uno un blister me dieron para el corazón para la presión una pastilla para que no se me tape la arteria cerebral porque me agarré una CV hace poco una tableta tuve que comprar 3.000 pesos una tableta si yo tengo que comprar la caja completa me vale como 12.000 pesos de una tengo que comprar cuatro no como ¿no? ¿usted está comprando carne últimamente? no, imposible es imposible de comprar totalmente imposible porque es carísima ¿cómo son las fiestas? las fiestas comimos una hamburguesa de lenteja ¿en serio me está diciendo? sí hamburguesa de lenteja un poco de harina pizza lo que sea yo lo boté me gusta muy idea todos los gastos intermedios fuimos achicando a medida que va pasando el tiempo por ejemplo desayunamos bien merienda o cena o almerzo o sea ya no son las cuatro comidas justo ahora yo por lo menos me quedé sin empleo y la verdad que no tengo cómo hacer ¿en qué estabas trabajando? trabajaba en comercio y justo el lugar quebró ¿quebró? quebró ¿cuándo fue ahora? ahora un mes ahora estoy tengo un pequeño y un pequeño y tratando más o menos de salir adelante recién fui a un comedor que queda por aquí en Brasil a que me den una vianda para poder llevarle al niño porque no tengo la verdad nada para comer señor buenas tardes hablamos de la tarifa del gas un nuevo aumento estoy fundido amigo yo lo voté sin vergüenza ayer me cobraron 10 lucas una garrafa es una vergüenza ¿cuánto puede tener ganas por día? y yo lo voté quería un cambio pero no de así con los trabajadores es una vergüenza bueno son muy fuertes estos testimonios y apenas van 31 días esto es cada testimonio lo tenemos que multiplicar lo tenemos que multiplicar porque nosotros estamos se levantaron estos testimonios en zonas determinadas Ciudad de Buenos Aires provincia de Buenos Aires hay que multiplicarlo a los lugares donde por lo general no llegan las cámaras a los lugares donde no llegan los micrófonos y vuelvo y perdón la insistencia algo que hablábamos recién lo peor de todo es que a ninguna de estas personas que escuchamos nosotros les podemos decir bueno vamos a ver cómo funciona esta medida y cuáles son sus consecuencias ¿no? quiero decir cuando vos llevas adelante una medida económica de ajuste en tu casa vos decís che me ajusto pero no por esta condición social y política y económica no ponele que tenés un ingreso menor che nos vamos a ajustar acá pero estoy saliendo a buscar otro trabajo cuando lo consiga a lo mejor vamos a poder recuperar no aquí es hoy perdés esto mañana perdés lo otro y no tenés ni fecha alguna ni proyecto económico y político alguno que esté pensando en mejorarte la vida peor aún no vimos nada todavía todavía no pasó nada en función de lo que va a necesariamente suceder todavía no tenemos un problema que la Argentina no tenía hasta hace un mes porque podemos decir miles de cosas que estaban que había que modificar miles de cosas que había que corregir pero había una que no había que corregir que era el tema del desempleo la Argentina tenía virtual pleno empleo con bajos salarios con empleo precario con todo lo que vos quieras vamos a empezar a tener desempleo pero para qué sigue entonces a esta situación dramática a esta situación que a cualquiera le parte el corazón ver estos testimonios le vamos a agregar la falta de empleo le vamos a agregar unas condiciones muchísimo más precarias de empleo alentadas si termina sucediendo por la reforma laboral trágica que está impulsando el gobierno de Javier Milei y vamos a ver una caída de proporciones realmente insospechadas para los argentinos pero eso que va a suceder no es la mano invisible del mercado es un objetivo el objetivo de generar el desempleo es bajar lo que estos personajes llaman el costo laboral y que es en realidad la fuerza de trabajo que permite a estos muchachos enriquecerse ahora te agrego ellos quieren que el costo laboral baje que haya mucha desocupación porque hay más gente dispuesta a vender su fuerza de trabajo a menos plata 100% te lo firmo 100% de acuerdo bueno y ante eso que porque me parece que la pregunta que tenemos que empezar a hacernos es ante esto que lo dijo un muchacho acá si no me equivoco lo dijo Javier Milei no le generes la furia del pueblo no alcanza con eso está bien no alcanza con eso quiero decir nosotros hoy en día tenemos una dirigencia política que está apareciendo un sector de ellas está siendo presente por lo menos como empezamos a visibilizar las comisiones vamos sin conducción política y sin una gran estrategia política si me parece importante lo que está haciendo Axel Kicillof con algunos intendentes con las multisectoriales reuniéndose discutiendo bien la CGT tomó una medida una marcha un paro de 12 horas bien, fenómeno ahora todo esto no tiene conducción política articulada y me pregunto y tomo lo que dice Mariano todavía no sabemos qué es lo que sigue pero a mí lo que ya me preocupa es que yo ya quiero pensar en lo que hay que hacer de este lado y cuando digo de este lado digo del campo nacional y popular porque no voy a esperar nada nada mejor nada favorable de este gobierno precisamente por lo que cada uno de ustedes dice todos los días entonces digo yo ya hasta qué punto va a servir el diagnóstico vamos a juntar que son valiosísimos y que hay que ponerlos vamos a juntar testimonios de estos 5, 10, 15, 20, 100 5 mil por día si quieren ahora hay un momento en donde además estos testimonios hay que empezar a poner sobre la mesa cuál va a ser la construcción política para decir muchachos vos no podés hacer esto bueno un poco perdón la imagen que veíamos la semana pasada de lo que fue esa mesa contra avanzar por la ley de pesca es una imagen que sintetiza hacia donde hay que ir es la política son los movimientos sociales son también los sectores comerciales los que tienen algún tipo de impacto sobre ese lugar concreto de la economía tiene que ser transversal tienen que ser mesas transversales porque la verdad que esto salpica a todos bueno en ese sentido yo creo que esta falta de conducción política que vos muy bien marcás Fer es un problema más que para la población que está sufriendo que probablemente si tuviera una conducción política adecuada quizás podría encauzar más fácilmente o podría administrar es como cuando hablábamos de la crisis de 2001 que la aparición de las organizaciones sociales logró un efecto de amortiguación del dolor del dolor social pero la falta de esa conducción política es por sobre todas las cosas un problema para el gobierno y es un problema adicional porque el gobierno tampoco lo ve como un problema el gobierno desdeña la negociación política el gobierno permanentemente le da señales a lo que podríamos considerar sus halcones por encima de una o dos que fungen como palomas y que trataban de hacer algún tipo de vinculación más que con la oposición por ejemplo con el sindicalismo organizado con el sindicalismo peronista porque la falta la ausencia de esta conducción te pone con este nivel de ajuste mucho más cerca de 2001 que de una crisis administrable bueno, fijate algo de lo que decís que pasó hoy precisamente en la comisión en donde Leandro Santoro tuvo un cruce con el ministro del interior con Franco ministro, disculpe una cosa usted es el ministro político ministro, usted es el ministro no, no no, no no, no disculpe disculpe diputado no es la forma no es la forma en la que nosotros tenemos que hablar ya había dicho el ministro que se retiraba gentilmente pero no, no, no no es así no es así discúlpeme ministro con todo a ver con humildad se lo digo usted es el ministro político de este gobierno y acá estamos en presencia de una situación inédita que es que el presidente de la república dice que no piensa negociar esta ley y usted ha salido por los medios de comunicación diciendo que sí entonces lo primero que tenemos que tener claro a los diputados de la nación es saber si ustedes están dispuestos no es la forma no es esta la forma diputado yo lo único que le pido que hagan las preguntas diputado no sé por qué se enoja tanto porque usted se va a comer pero qué parte no entiende usted se está yendo a comer y ustedes presentaron un proyecto de mil artículos entonces a ver la explicación no es yo me tengo que ir porque vine a las nueve de la mañana porque yo también vine a las nueve de la mañana entonces va si quiere responde falta el respeto no lloramos usted me falta el respeto como hizo cuño estas imágenes que vemos ahí Franco se levanta y se va se va a comer como le cortaron el micrófono más de una oportunidad a Santoro y esta es la lógica ¿no? se pidió una se mandó todo por decreto de necesidad y urgencia la ley que se yo se discuten las comisiones y el tipo se levanta y se va a comer esto de te apago y te prendo el botón y no podés hablar más primero es una falta de respeto a todos nosotros a muchos que estábamos siguiendo el debate y que queríamos ver el ejercicio de pregunta y respuesta ¿te acordás los supuestos colegas cuando decían queremos preguntar bueno ahí tenían los representantes del pueblo que decían nosotros queremos preguntarle al ministro y lo segundo que quiero decir respecto de esto es que esta es la demostración más cabal de cómo está siendo derrotada sistemáticamente la política dentro del gobierno libertario que por cierto es marginal por cierto es minoritaria por cierto son muy pocos los referentes uno de ellos es Guillermo Franco sin lugar a dudas con todo lo que podamos decir respecto de su pasado un hombre conservador no tengo demasiado para decir al respecto pero nadie puede negar que es un político y la demostración más cabal es Franco sumido en la impotencia porque permanentemente es desautorizado por el gobierno nacional levantándose y diciéndose yo ahí descreo que sea una afrenta a Santoro me parece que Franco no tiene nada para responderle ni a Santoro ni al pueblo argentino ahora vamos a escucharlo a Jorge Elbao pero vamos a ver otra tensión que hubo en este caso con José Luis Esper y Nicolás del Caño y ningún oficialismo lo quiso tratar en ningún momento pero usted tiene alguna pregunta para el ministro del interior o no le estoy haciendo planteos le estoy haciendo planteos al ministro diputado no me obligue a cortar el micrófono acá no está en la cancha de fútbol para pedir cárcel o bala por favor no está en twitter por respeto a sus colegas no está en twitter pero qué pasa qué pasa deje terminar pero si no me interrumpe si no me interrumpe puedo terminar diputado no sigue esta reunión si me corta la palabra no me corte la palabra cállese diputado Falcone tiene el uso de la palabra bueno como le estaba diciendo como le estaba diciendo como le estaba diciendo diputado Falcone tiene la palabra no, 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 no no, no una manera diputado Falcone va a hacer uso de la palabra o no ahí está ese es el manejo del autoritario de expert y como le iba cortando le encendí y le cortaba el micrófono a Nicolás del Caño cada vez que tenía ganas si, yo sabes que creo dos primer tema uno le corta la palabra a alguien cuando esa palabra en realidad sobre todo en un parlamento cuando esa palabra lo incomoda porque si no uno no tiene problema en escuchar lo que diga el otro incluso a pesar de las diferencias segundo tema van 31 días de un gobierno la cantidad de funcionarios que han sido echados la cantidad de funcionarios que han sido tentados para cargos que después no se lo dieron la cantidad de contradicciones internas dentro del gobierno hoy Patricia Burrich dijo en el Congreso que va a rever el hecho de que las tres personas juntas puedan en todo caso hacer manifestaciones en la calle hoy el propio Franco dijo que había fallas de redacción en la ley OVNIUS es decir son un cachivache porque esto es el otro tema es decir hacia afuera tenemos esto que vimos antes pero hacia adentro del gobierno son una contradicción permanente una falta de coherencia y freeriders lo que se llama en ciencia política es decir cada uno corre porque como son ultraliberales cree que cada uno es dueño en todo caso de una política y así van a chocarla también porque no hay coherencia interna dentro del gobierno igual es importante remarcar que desde que arrancó la comisión cortan todos los micrófonos no es un hecho aislado que lo estamos mostrando ahora porque pasó es que es llamativo ayer también pasó eso hoy vuelve a pasar y la realidad también es que cuando hacen una pregunta porque ellos remarcan haga la pregunta concreta cuando hacen una pregunta no la contestan claro pero además ellos impusieron una normativa de funcionamiento para la comisión establecieron quienes hablan en que orden entonces cuando Nicolás del Caño se quiere expresar para hacer una pregunta si contextualiza o expone algo previamente a la pregunta le cortan no haga la pregunta después no se la respondan pero digo entonces le van recortando precisamente la exposición y es un espacio para discutir ¿no? de eso se trata el congreso parlamento es donde se parlamenta igual yo le digo para mí yo siempre tengo una cosa más positiva de ustedes para mí sirve esto para darse cuenta que no solo los pobres tienen hambre Guillermo Franco también ah es un espanto lo que digas ok bueno yo puedo leer el cuento o no o quieren que no lo lea bueno lo voy a leer en un rato a mí me preocupa mucho la acción y la reacción ¿no? digo la acción de este gobierno yo creo que es esclavadamente Fernando yo no solamente un tema de esperanza yo estoy viendo que los actores se están moviendo obviamente no de forma alineada pero están pasando cosas en el congreso están pasando cosas en la CGT los movimientos están habiendo reuniones en todo el país para apretar aquellos potenciales diputados y o senadores que se equivoquen en el voto frente a estos dos cachivaches que son el DNU por un lado y el ómnibus por el otro digo me parece que están pasando cosas todas esas cosas en realidad uno parece que no existen en un momento me parece que pueden generar de alguna manera un movimiento social mucho más fuerte es una opinión no 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 está muy bien yo creo que hay que hay hay tiempos que se van a empezar a acelerar y hay cuando y quiero dejar algo claro cuando yo hablo de dónde está la conducción política no lo pongo en un nombre de apellido en particular lo pongo en muchos porque a mí me gustaría ver a quienes fueron candidatos a mí me gustaría ver a quienes fueron gobierno a todos y a todas que fueron gobierno vinculándose con la sociedad Alberto está en España por ejemplo bueno pero tampoco sé dónde está todo el resto y de verdad es que me parece que a veces lo que se necesita es saber que se cuenta con el otro no por una cuestión paternal o maternalista sino por una cuestión de decir bueno porque de pronto fue todo toda la campaña y de pronto bomba de humo no quedó nadie en mi ley su ley omnibus y ahora aparece insisto reivindico lo de Kicillof y la multisectoria y los intendentes y esto y no más Fer miremos un poco la historia si queremos irnos por lo menos con una mueca de sonrisa a dormir el 17 de octubre no tuvo conducción política no tuvo una dirigencia que llevó y que arrió a la gente al centro quiero decir no la tuvo en términos institucionales no tuvo esa conducción de gente diciendo de hecho el paro estaba convocado para el día siguiente y el 20 y 21 de diciembre tampoco tuvo una conducción política muy por el contrario yo creo que la población argentina tiene reflejos y hay algo que también de alguna manera a mí me genera una cierta expectativa que es todavía los argentinos tenemos cosas para perder porque nos hacen creer que no tenemos nada para perder nos hacen creer que estamos en el fondo del pozo y estamos lejos de estar en el fondo del pozo porque ese fondo lo vamos a ir viendo con los próximos meses perdón una cosita chiquita en referencia eso escuchábamos hoy un testimonio también acá en el canal de una señora que decía que el hijo se atiende por el hospital Garrahan y llorando pedía que no dejen de pasar o sea que no dejen a los hospitales públicos en banda que no se desfinancie sin financiamiento claro porque si a mi hijo tiene una operación en el corazón y se trata en el Garrahan hablaba también de la educación pública esas son las cosas que tenemos para perder dos cosas pero que habla porque yo no lo he vivido por ejemplo en el gobierno de Macri dos días seguidos en la puerta de Radio 10 cuando salgo del programa gente con temas de salud no me dan este remedio no lo puedo pagar si le podemos dar una mano con toda la obra social por una por una hoy vino una persona que tenía faltaba un implante está así porque de verdad que no hay plata pero no es que no hay plata en la Argentina no hay plata en el bolsillo de los argentinos y argentinas a ver si la poesía nos ayuda aunque sea a escapar por un instante de toda esta realidad más que escaparla digamos dejarla a un costado el querido colega y escritor Luisa Ranz que el otro día escribió algo sobre necesidad y urgencia y la verdad que explotó por todos lados por todas las redes y hoy a pedido mío acercó este texto que se llama Armisticio se dejó caer en el sillón y prendió un cigarrillo mientras la tele hablaba sin sentido sobre los mundos ajenos cambió de canal y vio en vivo y en directo una guerra lejana de misiles y zócalos color muerte la apagó con la misma furia con la que hundió el cigarrillo en el cenicero salió a la calle dio una vuelta y vio una nena ahí sola parada en la puerta del supermercado pidiendo comida una moneda o al menos una mirada cómplice esa guerra cercana no tenía tele no tenía flashes ni rating y el tipo no pudo no quiso no supo huir de ahí escapar de ahí nos encontramos mañana gracias 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 por ver el video